Buenos días, Luis Santos de Sotheby's en South Florida. Acá estamos con nuestra amiga Michelle de Q-Capital, responsable por la gran mayoría de los financiamientos hechos para los clientes de Sotheby's acá con nosotros. Michelle, una pregunta que me gustaría mucho hacer y que muchos preguntan a mí. ¿Será que podemos nosotros, como latinoamericanos, conquistar un financiamiento para comprar bienes de buenas raíces? Esa es la pregunta más importante que hacemos todos los días. Bueno, buenos días, Luis. Te cuento un poquito sobre mi persona para que tenemos una idea de cómo es fácil y poca gente conoce. Trabajo 10 años con hipotecas. Hace 8 años en Brasil, 2 años acá. Y desde siempre mi mamá, mi hermana, mis tías han vivido aquí. Tenemos inmuebles desde mis abuelos. Y nunca tenía idea de cómo era tan fácil sacar una hipoteca como extranjero. Pero, ojo, no es porque es fácil. Tú puedes llegar en Bank of America, en Citbank, para sacar una hipoteca. No, hay bancos y empresas especializadas que conocen nuestro idioma, el español, el portugués, conocen nuestras economías para poder sacar una hipoteca apropiada para nosotros que tienen las mismas condiciones que un americano. Qué bueno. Entonces, en el próximo video vamos a empezar a dar más detallitos de cómo tenemos que hacer eso para tener suceso en esta conquista de un financiamiento. Gracias.